Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre la TM número 6 que se trata sobre el aquaplaning entonces pues primero el aquaplaning es la pérdida de contacto que se tiene con el suelo por la existencia de una cámara de agua por debajo de nuestro neumático o rueda entonces el aquaplaning suele ser puntual y transitorio en algunos casos puede causar la pérdida del control del vehículo y ocasionar un accidente si se lleva a una velocidad considerable las manifestaciones que se presentan en el aquaplaning pueden ser de manera recta o longitudinal o de manera curva o transversal entonces vamos a explicar los mecanismos del aquaplaning un vehículo normalmente que transita sobre una superficie o una cámara de agua a una velocidad alta hace que se forme una especie de cuña o como ola adelante del área de contacto de los neumáticos con el suelo la banda de rodamiento golpea esa cuña de agua produciendo la compresión de la misma pres de la misma eso se llama presión hidrodinámica entonces normalmente cuando la presión del agua es superior a la presión del neumático adelante del área de contacto el neumático ya no puede empujar el agua y pierde el contacto con el suelo entonces pues ya eso es tema de que puede provocar un accidente normalmente el indicador de la medida del aquaplaning es la velocidad de kilómetros por hora en función a una determinada altura de la lámina de agua con el suelo eso se expresa en milímetros la influencia de la velocidad en el aquaplaning pues de hecho como lo muestra la siguiente imagen muestra las huellas de un neumático circulando sobre 6 centímetros 6 milímetros de labrado a diferentes velocidades entonces encontramos que a menor velocidad pues obviamente va a haber mejor área de contacto con el piso húmedo y a mayor velocidad pues obviamente se va a encontrar menos área de contacto entonces eso significa que la presión hidrodinámica aumenta con el cuadro de la velocidad el mojado entonces pues por eso es primordial reducir la velocidad en cuando estemos en temporadas o haya un piso húmedo entonces cuál es la influencia del neumático sobre la velocidad del aquaplaning pues el neumático retarda la aparición del aquaplaning en función de su capacidad de drenar el agua por su labrado o sea por los canales la profundidad y la orientación la forma de la huella o sea del labrado el suelo que permite expulsar lateralmente el ancho y el perfil de la banda de rodamiento obviamente a menor anchura pues hombros más redondos también lo otro que podemos encontrar es un neumático ancho pues debe ser capaz de evacuar mayor capacidad de agua que un neumático más delgado a medida que se desgaste el neumático pues obviamente también pierde la capacidad de drenar agua ya que se va acabando el labrado ya se va poniendo más liso ya se va poniendo más plano también adaptarse siempre a la conducción o a la cantidad de agua encontrada en el suelo o sea también depende que si encontramos un piso mojado pues andar a una velocidad considerable también pues encontramos ejemplos de llantas Michelin que pues digamos son muy buenas en el frenado en este caso en esta actualidad pues encontramos la Energy XM2 que pues es la llanta que frena pues 4 metros antes que la competencia tanto en un piso húmedo brindándole mejor seguridad entonces eso es todo y espero les haya gustado el video gracias